Boris Spassky. En 1957, en el campeonato soviético, disputado en Moscú. Compartió con Alexander Toulouse, el cuarto puesto. Y Mikhail Tal, alzó el título. Aspiraba al interzonal de 1958 y 1962, requisito para jugar por el campeonato mundial, pero no logró avanzar. Le generó una crisis depresiva al sumarse la separación con el entrenador Toulouse. La inestable relación y el posterior divorcio. El fracaso se hizo notorio, dejando reducir los nervios al ser derrotado por Mikhail Tal. En el campeonato celebrado en Riga, se pensaba que Spassky, se endurecía por la forma de jugar. La victoria lo clasificaría, pero falló en una jugada difícil. Rechazó las tablas y perdió la oportunidad de competir con Yuri Agarovac, posibilidad de clasificación a través de un desempate.